1, 2, 3 Hasta que la noche al fin te trajo a mí Sé lo que es tomar y por qué estás feliz Todas las esperas estar llamada Todavía estás enamorada No deberías quedarte aquí Puedo ser de que no te acordarás mañana No saben lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Tú querieras que era solo un nombre En esa noche gritabas mi nombre Las paredes nada van a decir ¿Será que he cumplido, se equivocó con los dos? ¿O fue que escribió nuestra historia mi perro en terrenón? Sin darnos cuenta terminamos entre sábanas Cuentar el secreto y mami tú no digas na' Pero no, my no Sé cuando vienes más cuando te vas Pero no, my no Te entrego todo y de que me olvidarás Puedo ser de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que yo sé Que tú querieras que era solo un nombre Pero como aquella vez Que me voy a golpear esclavo de tus besos Baby Hasta que en la noche el fin te trajo a mi Te entrego Estoy acostumbrado y porque estás feliz Porque estás feliz, baby Todavía verás esa llamada Todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser Puedo ser Del que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé Que tú querieras que era solo un nombre Esa noche gritabas mi nombre Y la pared de nada van a decir Dani DJ